¿Preferirías enterrar a tu compadre o que a tu compadre te entierra a ti? Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entregados a Entregrados. Este blog especial exclusivo para nuestra gente en Patreon, en la cual yo hago que beban, y me pongo a tratar de conversar con distintos personajes que quizás su vida no sea tan pública, sino que tengan relaciones personales normales, trabajos más cotidianos, y en específico, la razón que traen los dos invitados el día de hoy, es que los une un nexo, un nexo muy especial, y ese nexo es que son compadres. ¡Compadre, compadre! Tenemos aquí a Hubert y a José Ramón. Un aplauso, muchachos, para los compadres. Bueno, de una. Piquito, compadre, vamos. No, no, no. Pero eso no es lo que hacen los compadres. Pero ya va, a mí menos. ¿Los compadres no se saludan de Piquito? No, no, no. Coño, entonces me han engañado todo este tiempo. Porque... No, mentira. Miren, desde hace cuánto tiempo son compadres y cómo es la cuestión. ¿Quién es el padrino del hijo de quién? Yo soy el padrino del hijo de José. ¿De tu primogénito? No, del segundo. ¡Ah! Entonces no eres tan especial, discúlpame. Discúlpame, porque si no fuiste el padrino el primero, no eres tan especial en su vida. Es que es muy real. Pero es que, bueno, este sí. La verdad es que tengo mejores amigos. No, 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 no. No, mentira. ¿Cómo se llama tu chamo? José Ramón. José Ramón también. El que es ahijado del sí. El heredero. José Ramón el heredero. El heredero, sí. ¿Y qué edad tiene José Ramón? Tres. Tres, ah, no, pero es un heredero. Sí, vale. Un heredero, está bien, está bien. Perfecto. Y, bueno, entonces son apenas compadres de hace tres años. ¿Pero cuánto tiempo tienen conociéndose? Más de 15 años. Más de 15 años. ¡Vergación! ¿Dónde se conocían? En mitad de la vida de nosotros. Desde que estábamos en el... En el colegio. Ah, pero entonces un piquito sí mismo. Un pico uno, no. Pero, ¿se han visto los huevos? ¿Se han visto los huevos el uno al otro? No. Ni el retruque. Ni el retruque que estaba viendo en la calle. Y de repente se la pasa en Boxer, pero no. Hasta ahí. Pero ni que estaba viendo en la calle. Bueno, quiero decirles que no son tan buenos amigos. Lo siento. Porque un buen amigo le ve el huevo a su amigo, aunque sea retruque. Eso está escrito en la Biblia, muchachos. Pasamos esa parte. Miren, pero tomense un traguito, vale. Tomense un traguito. Salud con agua, porque en este bloque yo no bebo. Sí, no la bebo. Si no, no sobrevivo. El rasgo a otra gente. Si no, no. Bueno, ¿les parece? Traigo un hielo. Sí, para arrancar el programa, hacemos una breve intervención de Yo Nunca. Por ejemplo, Yo Nunca es muy especial, porque si beben, tienen que beber de los shots de Cocuy. No el shot completo, porque si uno se mueren, pero al menos medio shotsito, vale. Medio shotsito si les toca. Si les toca. Por ejemplo, vamos a empezar con el primero. Yo nunca le he pasado fotos o videos de culos a mi compadre. Este lo voy a venir. Esta vez se voy a venir. Ana no puede ver esta vaina, ya dije, ¿viste? Mi compadre que no vea esto. Coño, sí. O sea, tu esposa. Sí. Oh, pues se puede poner feo esto. Se puede poner feo. Ok, la que viene. Yo nunca le he mentido a la pareja de mi compadre para cubrirlo de algún peo. Quítale internet de tu casa, chavo. Verga, sí. O tumba esa vaina. Nunca le digas nada. No, no, no. O no pagas el Patreon y ya. Exacto. Listo. No hay problema. Ok. Yo nunca he cantado karaoke pasado de tragos. Pero tiene que ser con el compadre. No, individual, individual. No, sí, individual. Sí, claro que sí. ¿Cuál es tu canción de cariño? Que José Ramón, dímela ya. El cigarrillo. El cigarrillo. ¿Cuál es esa canción? La de Ana Gabriel. La de Ana Gabriel. Ah, no. No, no, no. Me muero. No. Un estilazo. O sea, escuchándola y la más famosa está ahí. Claro, claro. ¿Y tú y la tuya? De enanitos verdes. Verga, qué pavoso, marico. Bueno, pero si son las que... ¿Qué? No, ¿qué quieres que cante Juan Gabriel? Coño, pero el bicho que canta... Que te digo yo sí es peor, chavo. Cuando estoy en una fiesta y un marico me viene a cantar, lamento boliviano y yo me paro esa vaina, marico. ¿Qué te pasa, chico? Me vas a prender a seguir. Pero nunca digo que me vas a poner otra cosa que sea distinto a lo que a mí me guste. Ok, está bien. Mira, vamos. Yo nunca he llamado borracho a una ex. Yo nunca he llorado por una ex. Todos hemos llorado, Kuka, José Ramón. No te hagas el macho aquí en frente de nosotros. Y tenía que tomar porque si no, este me agarra y me vende. No, bebe, bebe. Porque es peor. Yo nunca he cuidado a mi compadre rascado. Coño. Pero eso sonó que lo haces con mucha frecuencia. No, no, no. Sino que una sola, que esa no se puede olvidar, Okumare de la Costa. Coño. Epa, viaje de los compadres o comadre de la Costa. Raro. Yo he escuchado historias que empiezan así y terminan en sugardaddy.com. No, 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 no. Eso fue... Ah, pero ¿qué pasó, qué pasó? Bueno, nada. El pan aquí, mi querido compadre, estaba con una que no es mi comadre ahorita. Previo a su comadre. Claro. Sí, 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 exactamente. Y, verga, la peda fue tan monumental que me acuerdo que le llamamos al vómito guafliadas. Y el que limpió la carpa del vómito, que este loco, el coño se lanzó, fui yo. Con una pala y una escoba, me tocó limpiar todo eso. ¿Pero estábamos en una carpa en la playa? No, estábamos en una casa, pero éramos como 15 personas, 20 personas. En una platabanda. Exacto. A él le tocó la platabanda, yo estaba... De ahí lo apodaron robotina. De ahí lo apodaron robotina, exactamente. Ahí me quedé como robotina porque toda vaina lo tenía que estar limpiando. Y este, nada, la mega bómito. Sí, para que pudiera adormecerse con la mujer. ¿Qué bebían? ¿Un poquito qué peda de qué? No, fue mucho. Bebimos ron, chico, la neta. Habíamos mezclado sangría, ron, cerveza, whisky. Cuando podíamos. Cuando se podía en ese tiempo. Oño, vale. Eso fue hace ya como 10 años, más o menos. Qué bonita historia, muchachos. Sí. Mira, yo nunca, yo nunca, yo nunca he dicho, coño, compadre. Con esa presión, coño, compadre. No. Nunca. Yo sí te lo he dicho. Yo no. Este es el más Power Rangers. Este es atrevido. Sí, 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 sí. No crees en nadie, va con furia. Sí, sí, es Van Hensi. No, le gusta estar cazando monstruos. Claro, claro. Está muy bien. Ok, yo nunca le he comprado o vendido dólares a mi compadre. No, me canso. Me tiene verde, chamo. Coño, pero uno sí mantiene la amistad, pero eso está bueno. Sí. Porque cuando mezclas los dólares en la ecuación, eso puede salir mal. No, pero eso es distinto. Por lo menos en lo que es esa parte de negocio, ahora que me digan que me vaya a trabajar con él, no. Nunca. No, pana. Estoy lo más desorganizado que hay en el mundo. ¿Qué haces tú, hermano? Yo soy heladilla. Yo vendo caucho. Vendes caucho, ¿y tú? Yo soy gerente de una entidad bancaria. Poco de contrastes aquí. Exacto. Que yo soy gerente de una entidad bancaria. Y tú, bueno, marico, yo vendo caucho, ¿cuál quieres? Y aceite. Bueno, está bien, está bien. Bueno, ahorita agarro el número, porque ese aceite está caro, compadre. Ok. Yo nunca he dejado de estar cuando mi compadre está pasando por un guayabo. Verga. ¿Has estado ahí? ¿Has estado ahí, fijo? Coño, tremendo. Sí, feo, feo, feo. ¿Se pone chimbo? Es que fue muy reciente ahorita, prácticamente. Ah, coño, está fresca la herida. Sí, es horrible. Sí, fue horrible. ¿Y qué hiciste? ¿Te ibas a lanzar por un balcón y te agarró? Casi. No, no, tampoco así. Tampoco así, pero sí, fue grave, sí, fue feo. Sí, de lloradera, de que no sé qué hacer. Que no sé para dónde ir, ya no sé, no sé nada. Que lo tuve que llevar. ¿A dónde? A ver a la Jeva. No, ¿por qué lo llevaste? Sí, a su casa. ¿Pero por qué lo llevaste? Nada, porque... ¿Y para qué no está desesperado? Por pajú, por desesperado, coño. Pasó una semana antes de mi cumpleaños y yo dejé la bola, me fui para allá. Claro. Claro, ¿en tu cumpleaños no? Una semana antes de mi cumpleaños. ¿Y el día de tu cumpleaños fuiste? Sí, es a la bola. Ya. No está bien, no está bien. ¿Y tú lo dejaste? Bueno, claro. Alcahueta, el amigo ese tiene que decir que no, chico. No, él me llevó porque yo no tenía carro en ese momento. Y me prestó el carro y tiré en el carro y todo. No, mentira. Ok, sigamos. Yo nunca he pensado que el compadre en algún momento ha estado en una relación muy, muy tóxica. No, sí. Tú eres el jodido acá. Tú eres el que tienes el problema. No, yo estoy claro. El problema es tuyo porque veo que es como un patrón. Por eso es que yo estoy solo, no tengo hijos, nada. Ah, claro, 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 claro. Coño, qué feo. Y gente muy tóxica. Sí. Porque, ¿qué le hacían? ¿Qué le hacían? No digas nombres. No digas nombres. No digas nombres. Pero cuando mi esposa lo conoció, estaba con una chama y me dijo, no, mira, me vine con esta chama porque me pagó todo aquí en la colonia Tobar. Casi que frente a la chama. Oye, pero le pagó todo. Pero le pagó todo. Un regalo de cumpleaños. Eso fue lo distinto. Fue un regalo. Cuando conocí a la esposa de él, efectivamente, yo estaba celebrando mi cumpleaños y la muchacha con la que yo estaba, que no era una relación estable, ella me llevó para la colonia Tobar y pagó todo. Eso fue lo único que pasó. Y tú pagaste con... Obviamente tenía que pagar con cariño y amor. Como monedas de oro, muchachos. Que trajo de la Amazonas ella, de Puerto Ayacucho. Este, ok, yo nunca, mira, esta está muy buena, es que está muy pequeño, pero yo nunca le he dado consejos de la mala vida a mi ahijado. No, está muy pequeño. No, está muy chiquito. Está muy pequeño, pero lo haría. Es que mira, mira, escucha bien, carajito. Ven acá, ven acá, José Ramón. Mira, cuando van a usar un coño y vendiendo caucho, perdiendo, no, no, ven acá, ven acá. Todo lo que tú vas a hacer, tú agarras a las mujeres, le das una cacheta, que feo. No, 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 si lo que pasa es que este se encaminó ahorita. Por eso, tiene que tener la mala influencia por ahí de todas maneras. Ah, claro, o sea, se encaminó tarde. Claro. Ahorita que está bien portado. Sí, sí, sí. No, si no, si no, estuviese la vaina aquí de otra cosa. No seríamos compadre y sería peor. Yo nunca he participado en un trío con mi compadre. No, vale, no, no, no. No, ¿por qué no? ¿Pero qué pasa? Ni piquito, ni trío, ni ya de vaina, le limpia el vómito y de vaina, ya. Pero, ojo, porque en un trío lo que pasa es que capaz no se toquen, no hagan espadita, pero bueno, pero... No, te imaginas una rosada de huevo ahí, no, 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 no. Está rara, bueno, por sí. No, y después cómo se ven a la cara después. Exactamente. Porque una vaina es ver el pipí de retruco a un amigo, pero verle el nie, quizás, en una exposición comprometedora es algo que uno necesita. Es una imagen que uno necesita. Pasa y gano. Sí, claro, por supuesto. Yo nunca he peleado con mi compadre. Ajá. No, sí, hemos peleado, pero... Pero estúpidamente. Pero gafamente. Gafamente, nunca de un pedo dejase hablar, o sí. No, 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 no. Nunca. Ah, este huevón, ya, marico, chico. No, normal. Y ya, está ahí, cero feo. Muy bien, está bien, pero no se asusten, oye, pero realmente piensa en una... No, vale. No les estanco en su contra, para nada. Más bien, aplauso porque superaron yo nunca. Aplauso para ustedes, muchachos. Ahora bien, pasado yo nunca, tenemos que hacer una pregunta shot, porque si no, este programa no es un programa normal. Claro. No es un programa normal entre grados, aunque sea entregado entre grados. Entonces vamos a hacer una pregunta shot, la hacemos con Cocuy. Con Cocuy lo variamos. No, vamos a hacerla con sangrón. ¿No te parece? No, vamos a hacerla con sangrón. Una pregunta shot con sangrón. Tráete aquí los elementos. Mire, viene... Ah, bueno, están viendo, esto pasa en este programa. ¿Ustedes ya han visto el programa? No, de verdad, vamos a ver, co... Claro. Oye, pues son como 15 minutos. Muy bien. Ajá. Sientan, ustedes se ríen, sientan lo que siento yo, la presión. Mira, ajá, bébelo, bébelo, ajá, bébete la vaina, ajá. Tomate el trago, tomate el trago, ajá, todo el mismo todo el mundo, ajá. Coño, es frío cerebral. Ajá. Exactamente. Y con este frío que se... Brain freeze, marico. Aparte, cuando es cuando el cuarto, el cuarto fondo blanco, tu cuerpo te dice, no quiero más líquido. Ya. Y tú... Mmm. Tú lo haces todo el tiempo. Súpre, José Ramón. ¿Sabes que una vez con unos amigos me tomé un litro de ventarrón por 10.000 bolos? Hace como 20 años, sí. En ese tiempo uno podía hacer... Venga, tás. ¿Por qué otra razón uno se tomaría un litro de ventarrón, sino por cuánto? Por plata, por una mujer. ¿Cuánto, cuánto? Por 10.000 bolos. 10.000 bolos y eres fuerte, compadre. Dí el nombre completo y el número de cédula de tu compadre. Ok. A ver, dáselo. José Ramón Quinan Campos. Pero le hago todas las vainas en el banco, chaval. ¡Marico, no partió! Le hago todas las vainas en el banco. Tú te vas a beber esa mierda. No, no, no. ¡Hermano! ¡Qué buen compadre! Coño, soy el que le hago todas las vainas en el banco, en los bancos que he estado trabajando. Me tocó. Mire, escucha, escucha que se me va a olvidar. Uber José, Pirena Zapata. Bueno, hermano. ¡Mamá, mamá! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ey! ¡Amistad! ¡Todo puesto! Marico, yo no me hice el número de cédula de mi mamá, huevón. ¿Qué están hablando ustedes? Increíble, increíble, muchachos. Me parece fantástico. Muy bien. Saltamos eso. Superaron la pregunta yo. A mí me parece... No estoy haciendo tiempo para nada para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Me parecería bien de pingas si hiciésemos la bota caliente. ¿Les parece si hacemos la bota caliente? ¡Que baje la bota caliente, no jodas! Ok, muchachos. ¿Se acuerdan cómo es la bota caliente? Sí. La bota caliente funciona con preguntas y respuestas. Como esta es una edición especial, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a estar haciendo preguntas. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. Yo voy a estar haciéndole preguntas a ustedes. Y ustedes van a tener que responder la pregunta y pasar la bota. Si no responden la pregunta, beben. Y si suena la chicharra, el que tenga la bota en la mano, bebe también. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Sí. Perfecto. Entonces voy a arrancar yo con la primera pregunta. Ya estoy que abrirlo. Perfecto. ¿Sí? Ahí sale, chicas. Si no, le va a pasar un chantal que se metió toda la vaina en la cara. Ok. ¿Estamos listos con la bota caliente, muchachos? Listo. Arranca con José Ramón, porque él quiso. Perfecto. No, esto fue por joder. Ya estás Erika jodiendo. ¡Que beba! ¡Pero Erika! No hemos ni empezado el maldito juego. Ya voy. Ok, perfecto. Voy a decir, ¿cuál es la peor decisión que tu compadre ha tomado? Tienes que ser rápido. ¿Te puede hacer una chicharra en cualquier momento? Coño, ¿y para la casa de las evas? Ajá, claro. Estaba fácil. Ok. ¿Se han dado un piquito de amistad? No. Coño, la madre. ¿A las mujeres les gusta que las traten mal? No. Ok, perfecto. Ajá, beba ahí, beba ahí. Fuera de chinazo. ¿Preferirías enterrar a tu compadre o cuando tu compadre te entierra a ti? ¿Se han prestado dinero? Sí. ¿A quién? ¿Quién a quién? Los dos. ¿Quién ha prestado más plata? Él. Yo le presto más plata a él. ¿Qué cambiarías de la relación que tienes con tu compadre? Nada. No, no seas marico. No, eso no es maricura. ¿Alguna vaina tiene que hacerte carajo que joda? Coño, bebe primero por tardarte. Segundo, coño, que tengan menos mujeres tóxicas. Cualquier cosa. No, que es muy cuadrado. Que no fuera tan cuadrado, tan... Me parece bien. Pásala. ¿Los compadres entran desnudos al sauna? No. Deberían. ¿Cuál es el hobby más de compadre que hay? ¿Qué hacen los compadres juntos? ¿Cuál es lo más de compadre que hay en el mundo? Coño, a nosotros nos gusta la parrilla. Disfrutamos que joda la parrilla. Parrilla súper de compadre. Pásala. ¿Cuál es el negocio más raro en el que eres estado junto? Bebe primero. Y repóndelo. Verga. Cuando me ha tocado a mí, dependiendo de lo que yo hago, ayudarle a vender las vainas, los cauchos, los aceites, todo eso. Con tus vainas en el banco, claro. Sí, exactamente. Perfecto, perfecto. ¿Alguna vez le caíste a alguna prima, hermana, amiga o familiar de tu compadre? No. No, no, no. No, no, porque no tiene mucha gente. ¿Y tú? No. No, no, de verdad. Bebe, bebe, bebe. Coño, bueno, pero de verdad, hasta lo han vivido, chico. Ok. Ya dije que no, agarra. ¿Consideras que la mamá de tu compadre está o estuvo buena? No. ¿Consideras que la mamá de tu compadre está o estuvo buena? Que está bien. ¡Epa, epa! ¡Epa, esto fue ofensivo! ¡Esta fue ofensivo! Porque tú dijiste no. Y yo le dije no. Señora mamá de José Ramón. No me parece. No me parece. Ok. Si te dicen que tu compadre está... Bebe. Si te dicen... ¡Eha! Oye, buenísimo. Te acabó la bota. O sea, la estimulaste mucho. Si te dicen que tu compadre está preso, ¿qué crimen creerías que cometió? Asesinato. Pero, ya va, pero... ¿A quién mató? ¿A quién mató? Conchale, yo creo que pudiera matar a cualquiera que le quite una G o una vaina así. ¿Ah, coño? Sí. Pero te deja bien mal parado a uno, compadre. Yo pensé que si querés impasional, bebe otra vez, bebe, bebe, bebe. La misma pregunta también. Si tu compadre iba preso, ¿qué crimen crees que cometió? Mató a alguien, pero porque se metieron con sus hijos. Ah, ¿qué coño? No, un buen compadre. Y tú, no, hay un putí, le costumaron un culo. ¿Qué es eso? Una canción que describa a tu compadre. Agarra. ¡Berro! Agarra. Coño, me jodiste. Me jodiste. Una que... Ella es calladita, pero el sexo trae bien. ¿Qué? ¿Cómo? No, no sé. Ajá. Bueno, pero qué pasa, José Ramón. Pero conchale. Lo mismo, es la canción que descarga tu compadre. No, ya lo dijo, el cigarrillo. ¿Cómo? Agarra. Agarra. Está muy bien. ¿Qué signo es tu compadre? No, me jodiste. ¡Ajá! Bebe, coño, tu madre. Perfecto. ¿Qué signo es tu compadre? Acuario es la vaina. A ver, porque tu madre también, no jodas. No, pero esa mariquera de signo. Ok, ok. Te la quedas tú. ¿Cuál es el hábito más desagradable que tiene tu compadre? Coño, diría eso. Marico, se la pasa todo el tiempo en boxeo, pero en la casa no le importa a quién coño esté. ¿Qué es el coño? Pero vale. Es burda desagradable. Es burda desagradable. No, vale. Guardate ese huevo. ¿El hábito más desagradable de tu compadre? Coño, que es fastidioso. Intenso, es intenso. Es intenso con todo en la vida. Ajá, pero especifica, especifica. No, él lleva un control. Si él va a hacer el mercado, él te pone casi que hasta los gramos de pollo que va a comprar. Claro. Así es. Que se hace la parrilla con él. Verga, un pego. No, porque cuenta los chorizos. Pero ¿cuántas veces eso no ha servido? Yo me como dos y tú te comes uno. Pero ¿cuántas veces eso no ha servido? Ese control que tú no tienes, yo te ayudo. No, sí, sí, no. Bebe, 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 bebe. Ok. Sonará marico, pero es como un complemento de compadre. Ahora, ahora, agarra. ¿Cuál es el hábito más desagradable que tienes tú, en tu opinión? Fumo. Ok, básalo. A ver, toma, no, no. Misma pregunta. El hábito más desagradable que tengo, que soy desordenado. ¿Qué tan desordenado? Full. Al estrés. O sea, ¿tú cada son con el culo? No tanto, pero sí. ¿Cuál de los dos es este hijo? ¿Cuál eres tú? ¿El niño o la niña? ¿Qué fastidio? No, no, no. Tanto sí no, pero sí. Bebe, bebe, pues. Ok. Pasa. Rápidamente, cuento de tu peor pega. La tuya, la tuya. Verga, fue con cocoaní. No quiero probar, además, esa vaina. Verga, cocoaní. Cocuaní. Y iba vomitando por toda la calle en donde iba caminando. ¿En dónde? En Guatire, que era donde yo vivía. Coño, pero es que cocoaní es en Guatire, tú no te estás ayudando. Vale, pasa. Sí. Bueno, estaba carajito. ¿Qué pasa esa vaina? ¿Qué pasa esa vaina? De verdad, de verdad. Tu peor pega ahora, te toca a ti. Con la del ventarrón. Esa fue horrible. La cara, la cara. No puede ser que no diga la de Akumare. A los cinco minutos, a los cinco minutos, empecé a dar vueltas. Pero la de Akumare no es la misma. No. Ah, no, la del ventarrón que te lo bebiste por la puesta. Claro. Ese es que jode. A los cinco minutos empecé a dar vueltas, perseguí a la gente y terminé con un toro. Ah, no, sí está bien. Dale, vomitando, peo. Horrible. Uy, ok. Cuento de su peor pega juntos. No, no hemos tenido una P así juntos. Claro, uno cuida del otro por lo menos. No te estoy diciendo. Sí, marico, pues. Pero no te estoy diciendo. Por ejemplo, en Akumare estábamos en eso. Me pareció tan cuchis. Ok. ¿Cuál es tu opinión acerca del patriarcado? No sé qué mierda es esa. No me acuerdo. Y que déjalo así. ¿Cuál es tu opinión acerca del conflicto armado en Siria? Verga, no, mejor. Perfecto, muchachos. Aplauso para la bota caliente. Te lo volvemos el día de hoy. Ha pasado a la bota caliente. Aplausos. Ok, que suba la bota caliente. ¿Poderas telepáticos? Ahí va, ahí va, ahí va. Perfecto. Pero, después de hacer la bota caliente, que viene una pregunta yo de exactamente si funciona este programa. También con sangrón. Tráete con sangrón, vale. Con sangrón. Hubert y José Ramón. José Ramón y Hubert. La pregunta yo te voy a dirigir claramente para los dos. Y es la siguiente. Di el nombre y apellido de la jeva más tóxica que ha tenido tu compadre. Tiempo. Verga, la más tóxica es esta. Es un miserable, marico. Pero dale, dale. Menos mal que comenzaste tú. Yo no voy a beber tampoco. Dale. Destácate. ¿Cómo es que se llama? Valeria, ¿no? No. Uy. Es esta la que está en Perú. Estefany. Estefany. Estefany Valeria Aguiar. No. ¿Cuál era el nombre? Estefany Valeria. Él le quiere poner Estefany Aguiar. Se llama la chica. Incómodo. A ver. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Porque era tóxico. No. Cuando me casé, nosotros le dijimos, mira, te tienes que vestir acorde al cortejo y tal, porque a mi esposa la llevó un Ferrari y todo el pedro. ¿Y ella era cortejo, la chama? Sí. Yo no. Ah, no, sí, 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 exacto. Se vistió como le dio la gana. Malandra, malandra. No sé cortejo, es un coño de madre nadie, ¿vale? Me la gana. Yo estaba vestido como el cortejo, como él nos pidió a nosotros. Y, bueno, ella. Y ella se fue como una modelo de chiruinacho. Sí, porque aparte es una caballota. Grandota. Sí, sí, sí. Eso que qué decirlo, coño, ¿cuántas veces la tóxica no está buena? No, sí, claro. De hecho, siempre. Esa vaina es lógico. Esa vaina es lógico. Ahora, ¿está para Perú? ¿Está en Perú? Está en Perú. Ah, pero se jodió ella sola. Miren. Ajá, vienes tú. Ajá. Chamo, ¿sabes qué? Nelly. Pero no me acuerdo el apellido. Nelly. ¿Qué le hizo Nelly? Ay. Es una señora, una señora. Ah, Nelly. Es una tipa. Es una milf. Exactamente. Ok, ok, ok. Y, coño, fue lo que hizo que más o menos José Ramón de la... Éramos, somos realmente tres, pero uno se fue del país. Se distanció bastante de nosotros por estar con esa mujer que ya tenía una hija como de 15 años ya, no sé cuánto tenía, y él ahí agarrando, buscando mujer, mamá nueva. En palabras científicas, Hubert, tú me estás diciendo que José Ramón se encucoó. En palabras, en términos científicos. Sí, bueno, y también la ideología de él, de su familia, de casarse, porque todo eso sí se lo respeto y se lo admiro a él. Lo que él hizo, casarse por la iglesia, con todo eso. Pero con una que no es tóxica, afortunadamente. Sí, digo que espero que no sea tóxica. Repito que mi querida comadre, esto fue un conflicto. Ah, el pego de la... Venir para acá. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué pensaban que iban a pasar? No, ella decía, ustedes no son famosos, un coño. Famosos enorkis. ¿Qué van a hacer ustedes para esa vaina? Pero no le explicaron a dónde venía. Le dijeron, mira, padre, pero es una versión del programa, padre. Pero es una de las mejores mujeres que... Mejor dicho, la mejor mujer que yo he visto desde que José Ramón ha tenido pareja. Las novias que le he conocido. Excelente madre, esposa, amiga, comadre. ¿Qué pasa aquí? Es un buen cumplido a tu comadre cuando dices, es una de las mejores mujeres que he conocido. Pero cuando dices, una de las mejores mujeres que he conocido que han salido con José Ramón, coño, vas un poquito. El marco. Lo acomodo. Estás dañando tú la vaina. Voy a haber salido con un poco loca. Ahí está polla, vale, de verdad me parece. Pero bueno, muchachos, seguido la pregunta, ninguno de los dos respondió. Me está gustando este peo. Ninguno de los dos respondió, no respondimos. Perdón, los dos respondieron, ninguno de los dos. Eso que está tomando agua. Pasa, pasa, ya tengo el cerebro de jodido. Hubert. Entonces vamos a hacer el siguiente juego de este programa. Es un juego fantástico que se llama El Más Probable. ¿Saben cuál es El Más Probable? No, ese sí. Por ejemplo, tienen que jugar a señalar el que ustedes crean que es el más probable en hacer lo que yo digo que hacen ustedes. Por ejemplo, ¿quién es el más probable en quedarse sin pareja luego de venir a entregrados? ¿Por qué? Porque es el que tiene pareja. El que está a casar es tú. Entonces, señalamos. Si los dos no coinciden, tienen que beber los dos. Si coinciden en la misma persona porque se pueden auto señalar, no beben. ¿Les parece? Perfecto. ¿Quién es el más probable de hacer preguntas estúpidas? Coño, él. Ajá, beban los dos huevones. Beban los dos. Exactamente, así funciona. Si no se ponen de acuerdo, aquí hay alcohol. Y tiene que ser rápido, rápido. No pueden pensarla. ¿Quién es más probable que suplique y deje su dignidad por un culo? Sí. Muy bien, muy bien. Sí me gusta. ¿Quién tiene más probabilidades de convertirse en stripper? Coño, él. No lo sé porque hay un mercado para tu tipo, José Ramón. Yo te voy a decir la verdad. El cumpleaños de Verónica Gómez fue testigo de eso. Un stripper, mira, duro, sí, kilubito, bailándole y pegándole ese culo en la cara. Saludos, Verónica. Perfecto. ¿Quién es más probable en que se ría, en reírse en un momento inadecuado, en un momento incómodo? Coño, yo. Yo. Beban todos, José Ramón. ¿En qué momento incómodo te has reído? ¿En qué lugar? No, en un velorio, en un encierro. Mico. O sea, la vagina me da como un ataque de risa. Ah, pero eso te pone incómodo y te da risa. Sí. Eso le pasa a mucha gente, la risa incómoda. Claro, claro. Ok. ¿Quién es más probable en mentirle a su pareja? Coño, yo. A ver, los dos me vieron. Él te quiso salvar. Te quiso salvar, ¿viste? Te quiso salvar. No te quiso joder. Que coño, yo. Y tú, beban todos los mismos. Dale, beban, beban. Perfecto. ¿Quién es más probable en ser golpeado por su pareja? Coño, yo. Mil veces, mil veces. Ah, yo creo que te dieron un coñazo, ¿verón? Casi, casi. ¿Te dieron un coñazo porque venís contra el grado? No, pero capaz vienes a entrar y dices, ah, pero hablaron de la puta esa que se vino para mi boda con el otro vestido. Está bien, está bien que hayas ido. Entonces, que ahí salvas la vaina. Ahí se emparece. Claro, claro, claro. Ok. ¿Quién es el más probable en que se le olvide el nombre de su hijo? Obviamente. Pero porque no tienes hijo. Yo no tengo hijo. Está bien, está bien. ¿Quién es el más probable en olvidar el nombre de su pareja? No, él. Ha cambiado mucho de pareja. Bebe los dos. Coño, pero tú eres... Bebe los dos. Bebe los dos. ¿Quién es el más probable en no recordar lo que pasó después de una pega? Coño, yo. Sí. Me gusta. Me gusta. La mayoría han sido muy honestos ustedes. Me gusta. ¿Quién es el más probable en que su pareja le dé una cachetada? Coño, yo. No, 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 no. Estás coño, estás sometido. Estoy jodido. No, no, ya estoy. Tengo miedo. Ana, ¿qué se llama? Ana. Tengo miedo, tengo miedo. Coño, Ana. ¿No la has visto? No, sí, también. No, pero de brazo. Brazo, mire, muchachos. Eso, no, la chicharrita. Tiene que tomárselo. Yo la espero. Yo la espero. Le tengo calma. Música de ascensor. Vale, la muchacha, música de ascensor. Está bien. Siéntela. ¿Qué tal? ¿Quién tiene más probabilidades de robar un banco? Coño, él. Coño, porque trabajas ya en la vaina. Como que no conoces un pelo mejor la cuestión. Ok, perfecto. Ok, ¿quién probablemente va a vivir más tiempo? Coño, él. Ah, bien. Ah, bueno. Beba, beba. Beba, beba, beba. Está bien, está bien. Yo fumo, marico. Pero yo como que jodido. Ah, pero yo como mayonesa, díselo. Por eso fue que lo pensé. Sí, está jodido. ¿Quién es más probable en ser un sádico? Coño, él. No, marico. Me encanta cuando no se ponen de acuerdo. Me acuerdo a favorito. Sobre todo con el sádiqueo. Muchachos, superamos el más probable. Aplausos para el más probable. Vale, vale. Tiro, tiro, superado. El más probable. Llega el momento de hacer otra pregunta shot. En este programa, menos mal que ya tenemos aquí nuestro delicioso sangrón, porque podemos entonces simplemente pasarlo ya. La pregunta shot va dirigida para ambos. Hubert, José Ramón, José Ramón y Hubert. Ok. ¿Cuál es el cuento más vergonzoso que le has guardado a tu compadre? Ninguno. Si puedes decir el del vómito ese de la carpa, es lo único. Eso es lo más vergonzoso que yo puedo ver de ahí y ya lo acabo de contar aquí. Lo siento con una verdad en la boca. Mírame, lo siento con una verdad aquí. Mira, no. ¿Qué quieres salir? Sí, que... Ajá, ¿qué vamos a hacer? Él, él, ¿cómo se llama? Él salió con una persona que no debía salir. Ok. Pero no tiene nada que ver conmigo. Ah, pero estaba con alguien esa persona. No, no, no. Estaba ahí como que en el medio de todos, pues. Ah, oh. Ya va. Cuando dices en el medio de todos, es que era una muchacha que gustaba de compartir los fluidos de su mismo círculo de amigos. No, 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 no. Ah, no, era, no, o sea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, pero no entiendo, no entiendo, no entiendo el cuento. Vas a tener que beber. Voy a beber, voy a beber, porque no lo voy a entregar, no lo voy a entregar. Es que se puso oscuro el cuento. Es que no, bueno, él, bueno, mató un indigente ya, que ok, oscuro, pero bebé. Pero yo no tengo ningún cuento de... Te creemos, no te creemos, no lo sabemos. Perfecto, hemos finalizado, muchachos. La última pregunta shot del programa. ¿Qué tal la pasaron? Bien. Excelente. Bueno, listo, ¿cuánto llevamos ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo logramos? Muchachos, gracias por venir. Saludos. Gracias. O sea, fue rápido, esperé, pero van a salir sonetos. Por lo menos uno. No, hermano, yo soy una casa mierda, vale. Saludos. Saludos. Saludos, bien, como es, dale, pues. Vale, saludos. Ya te regaño. Pero el morse. Las dos. Saludos. 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 Saludos.